Bendice alma mía Jehová 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 Y con esta alabanza saludamos a Radio La Luz en el Cusco Vamos a ir, pastora Ana Tapia de Pérez, alabando al Señor Señor Dios, nira y mi, tú chico natal para Pachauán Señor Dios, nira y mi, tú chico natal para Pachauán Espíritu Santo, al encahuayana Pachauán Espíritu Santo, al encahuayana Pachauán Señor Dios, nira y mi, tú chico natal para Pachauán Señor Dios, nira y mi, tú chico natal para Pachauán ¡Santo Espíritu! 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 ¡Santo Espíritu!